El ritmo que llevamos en la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi música se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!